Teníamos aquí la denuncia horrible de una madre que vino, no decimos su nombre, seguimos sin decir su nombre, porque ella se da cuenta, le cuenta a la abuela, vos ya viste el whatsapp de fulano, en su estado está que le está tocando a la nena. El video. El video. Ella va, lo busca, no le abre la puerta, logra ver el video, empieza todo este caos y la denuncia. ¿Se acuerdan que hablamos con ella? La niñita tiene cuatro años, este hombre vivía, alquilaba dentro del lugar donde vive la abuela, de esa casa, una habitación al parecer. La mamá ahora está preocupada porque al parecer este hombre va a quedar en libertad. Hola mamá, ¿cómo estás? Hola señora Peluta. Bueno, contame en estos días que no nos vimos, ¿qué sucedió? Yo recibí un audio, Laura, que le van a quitar al muchacho de ahí, de la comisaría. ¿Cómo que recibiste un audio? ¿Sabes quién te envió ese audio? No, no le conozco, yo la persona, no le enviaron mal audio. ¿Y qué decía el audio? El audio decía que va a venir a pagar para que él salga y se aguantara en Argentina. ¿Que va a venir a qué? Que él se va a pagar y porque dice que yo le voy a encharle y dice que va por acá y dice que va por acá. Espera, en ese audio te dicen que alguien va a pagar para que él salga y él se va a ir a la Argentina. Sí, le va a pagar la cita a alguien. ¿Cómo que le va a pagar la fiscalía? Eso es imposible. No creo y además, realmente uno puede salir de Paraguay pero no va a poder entrar y en la Argentina se puede entrar, tampoco se puede entrar. No, en la Argentina está peor. Está peor que acá. A ver, este audio puede ser solamente para asustarte. Podemos seguir averiguando, vamos a hablar con el fiscal para ver cuál es la situación de este hombre que está en la comisaría. Y ahora quiero saber cómo está tu nena, cómo estás vos, si los están conteniéndoles, hacen algún tratamiento psicológico. Sí, mi hija recibió dos veces un tratamiento psicológico, pero estaba como que no quiere comer. ¿No quiere comer? No. ¿Se siente triste? Sí. ¿Vos ya pudiste hablar con ella después de tantos días? Sí, yo traté de hablar con ella, pero no puedo quitarle nada. ¿Pero le haces preguntas y ella no te da respuestas? No. ¿Y con quién viven ahora todos ustedes? Y yo ahora estoy en la casa de una señora, me está prestando ya la pieza. Y yo no me voy a trabajar más porque... ¿Y cómo haces para vivir? ¿Cómo haces ahora si no te... No, yo le doy a la abuela de mi hija para comer y... ¿Y esa habitación no te cobran? ¿Te están alquilando o te dieron nomás? No, me está prestando ni mal la señora mientras que yo te insisto. Viste, ¿vos te das cuenta de lo que pasa luego de una denuncia, de descubrir un hecho tan lamentable, horrible y atroz? ¿Qué pasa? ¿La mamá tiene que mudarse? ¿Tiene que tratar de sobrevivir con esos hijos? Es la víctima la que sufre. Es la víctima la que sufre, no puede ir a trabajar porque no tiene quien le cuida a los chicos, porque le cuidaba a la abuela. Y en esa casa fue justamente donde estaba este desgraciado. Increíble. Es impresionante. Se repite la historia. La historia se repite una y otra vez. Bueno, mamá, ¿vos estás preocupada entonces ahora porque tenés miedo que este hombre quede en libertad? Sí, yo no puedo vivir tranquila. ¿Tenés otro tipo de... ¿Qué? ¿Qué tal? 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 Claro, que tenés miedo. No, tengo donde ir un poco. Señora, Sebastián te saluda, ya le informaste a alguien sobre este audio que se lleva a la comisaría, al fiscal? No, todavía no. Yo pensaba irme a la comisaría a hacerlejo y charlar. Mamá, acá estamos ya de vuelta, vamos a charlar y él te va a dar la respuesta, el fiscal Osmar Segovia. ¿Cómo está usted, fiscal? Muy bien, señora Pelusa, muy bien. Bueno, no sé si está escuchando lo que nos cuenta la mamá de la niña. No, no escuché. Bueno. Está manejando ahora estaciones para atenderle. Me parece bien que estaciones, fiscal. Ella nos cuenta que recibió un audio en donde le dicen que este hombre va a quedar libre porque la fiscalía pagaría para que él salga y así se escape a la Argentina. No sé ni qué responderte porque creo que nosotros ya habíamos hablado y le había explicado la primera oportunidad, señora Pelusa, el proceso, el procedimiento. Inclusive, te di mi palabra. Sí. No sé qué más decirle a esta señora. Está con miedo, fiscal. Imagínese, yo sé que usted nos dio la palabra y confiamos. Pelusa, te voy a explicar. Yo soy una persona muy incoherente, soy directa. Lo que pasa con esta señora es, bueno, es una información que yo he recibido, no es culpatoria al proceso, al contrario, que le perjudica más aún a él, pero también pone en la línea investigativa otra persona que está insistiendo mucho. Y me llegó una información que, de resultar cierta, esa persona también estaría dentro de la investigación, que tiene una alta responsabilidad con la menor. Ay, fiscal, me... Hasta ahí lo que te puedo decir, hasta ahí te puedo decir, disculpame, Pelusa, pero como es un caso donde está una niña, vamos a decirle, abusada, donde fue víctima, no puedo darte más detalles. Yo creo que de ahí viene la insistencia de esta persona, porque una cosa es que vos te vayas y digas que no estabas en el lugar, que no sabías nada, pero después surgen elementos donde efectivamente sería, vos te quitás foto con el criminal, tu hija abraza el criminal, eso es grave. Entonces, yo creo que ahí podría dar la insistencia de una persona que ahora trata de eludir esta línea investigativa, donde también le podría incluir allí, entonces usa este argumento, que ya les dije, y les doy mi palabra, y está con prisión preventiva. Únicamente va a salir el día que tenga un juicio oral y el tribunal de sentencia diga que es inocente. Hasta el momento hay elementos suficientes para mantenerlo en prisión preventiva, y yo les aseguro que no va a salir. Toda esa disparatada que están hablando de que se va a pagar, es imposible, inviable, es totalmente absurdo. Yo creo que, y me llama la atención esto, que se está tratando de inviar la línea investigativa, que ahora aparentemente le involucra a otra persona. Y ya ustedes, como periodistas, ya se habrán dado cuenta a qué me refiero y hacia qué persona me estoy refiriendo. Estoy dura, helada. Ahora, la mamá está en línea fiscal. Háblele a la mamá directamente. No, formalmente no, formalmente en el proceso, en este tipo de hecho, yo no puedo hablar extraoficialmente con ella. Ya habló, ya se fue a declarar ante la fiscalía, teníamos su declaración. Pero yo le pido a ella la colaboración de que ponga todo de su parte para que se sepa la verdad. Eso es lo más. Y que no trate más de entorpecer. Porque yo esto lo tomo ya como entorpecimiento de la investigación. Esto es absurdo que se está inventando. Porque es un absurdo. Discúlpeme que me dirija, o sea, que utilice esta palabra. Pero es así, para mí es un absurdo. Ya lo que dije es que es imposible. Doctor, ¿usted llegó a escuchar el audio? Porque está hablando la madre que hay un audio. ¿A usted llegó ese audio? ¿Usted pudo escuchar? No, nada. Eso es lo que a mí me, discúlpeme por conocer, es como que usted como periodista está siguiendo un tema y después su informante le dice, pero sea en otro periódico, en otro canal, y empieza a decir, sí, pero ya le dije a fulano y tal cosa está ocurriendo. Nunca ella se fue a hablar con la fiscalía, nada de esto que le comentan. No sé cómo, no sé por qué. Pero normalmente ya no hace eso. Ahora, ella dijo hace un momento que mañana iría a la fiscalía a hacer la denuncia y llevaría el audio, supongo, ¿verdad, señora? Sí. No, hable con ella, fiscal, escúchale nomás. No, no, sí, yo le dije por acá, pero es un proceso en sí, no. Señora, háblele al fiscal. Escúchale, escúchale. Por todos lados me matan. Les digo audio, ellos dicen que van a pagar, se vea, porque es un empajo, no sé. Y yo no había inventado tampoco el tema, pero no lo puedo hacer ni siquiera. Pero si me pueden repetir lo que dice, siempre voy a hablar de lo que dice. Ella dice que ella recibe audios, amenazas, que ella no va a inventar esto y que está asustada, ¿verdad? Eso dice. Sí. ¿De qué está asustada? ¿De que sale el tipo o...? De que salga. De que salga. Ella dice que recibe, le dicen que él va a salir y ella tiene miedo que él salga y que le haga algo. Yo le dije, Pelusa, que es imposible que salga. Bueno, fiscal. No sé ni cómo, ni en qué idioma más explicarle, pero en principio ella tendría que ir a la fiscalía. Sí, a hacer la denuncia. Y de hecho que va, voy a llamarlo a ella, por lo que les comenté a ustedes. Ustedes son muy inteligentes, yo sé. Ustedes, vos, Pelusa, son una periodista. Al área trayectoria, ahí tus panelistas, tus compañeros ahí periodistas también son muy versados y ya se van a ver con la que me refiero. Sí. Por más que yo tenga, no es la única causa que yo tengo, tengo varias causas, inclusive llevo dos unidades, porque también estoy en la unidad anti-drogas. Igual yo, ni causa ni involucro mucho, he investido. Y yo les cuento que en la línea de ti, ahora le estoy monitoreando a otras personas, muy allegada a la niña. O sea, podríamos tener nuevas imputaciones en la próxima hora, doctor. Y yo si llevo a comprobar de ser cierto lo que me dijeron, y de ser veraz la imagen que me mostraron, obvio que le voy a procesar a esta persona. Del entorno familiar, del entorno familiar, se entiende. Es un, sí, claro, 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 totalmente. Una familia muy allegada. Una familia muy allegada. Fiscal Omar Segovia, vamos a seguir llamándolo, vamos a averiguar sobre el caso y le decimos a la señora que la fiscalía se va a comunicar con ella, que ella muestre los audios, haga escuchar, que lleve todo lo que tenga de amenaza, por favor. Sabe que te lo usa otra cosa y a ustedes, señores periodistas, es muy importante también aclarar esto. El Ministerio Público es un órgano que investiga, que acusa, que imputa y requiere. Nosotros presentamos requerimiento de prisión preventiva. El juzgado penal nos dijo, prisión preventiva para este señor. El que otorga o deniega las medidas cautelares de carácter personal es el juzgado, no el Ministerio Público. No está en nuestra mano decir sí, hoy va a salir, hoy va a entrar. No, está en manos del juez. En este caso, una jueza. Sería importante también que hablen con la jueza. Yo les voy a proporcionar, vuelvo a dar los datos. Yo creo que es una persona también muy abierta y no va a tener problemas informales respecto a las medidas cautelares. Para que justamente no se estén más tergiversando todos los hechos y el proceso en sí. Por supuesto, audio no sabe quién envía esos audios, ojalá que ella sepa quién le envía. Porque les voy a mandar a llevar a llamar a esa persona. Fiscal, ella no sabe quién le envía los audios, no tiene el remit. Pero va a estar los números. Claro, de un número vino. De un número vino. Pero si te dice desconocido. No, no, no. No, no, no. Igual es el número. Si en mí el audio va a aparecer, sí o sea el número. Ya que hizo público, me va a tener que proporcionar y voy a pedir el informe de quién pertenece a ese número. Perfecto, perfecto. A mí nomás también me está dando miedo porque si la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, le pide a los jueces, basta de prisión preventiva, las cárceles están llenas, me da miedo que empiecen a desalojar. No, no, no. Hay oponibles que te permiten otorgar un arresto domiciliario. Esto es oponible, yo le aclaré, no te permite. Gracias fiscal, eso deberíamos escuchar. Osmar Segovia, muchas gracias por el contacto y en privado hablaremos sobre la jueza y todo lo que usted nos está diciendo. Va, dale, dale. Ojo con lo que dice el doctor, porque hay elementos que incriminan a un familiar de la víctima. Eso es más grave. Ojo que en la próxima tendríamos una imputación. Eso es más grave lo que está diciendo. Y sería cómplice o encubridor de esta persona. Eso es muy grave. La mamá manifiesta que ella recibe audios en donde le dicen que este hombre va a salir, tuvo que salir, sacar a las niñas de la casa de la abuela para ella poder salir a trabajar. Se fue a vivir a otro lugar donde tiene que cuidarlas, no puede salir a trabajar y manifiesta la señora que está con miedo. El fiscal escucharon lo que dijo. Sí, categórico. Sí, pero muy fácil.